¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece, Anto? Yo quiero que ella me cuente qué es ese vestuario. Yo llevo este traje porque me da buenos recuerdos porque mi papá costuraba estos trajes. Además que es una de las características de mi departamento, que es Potosí. Mi papá está enfermo, tiene época exacerbado, por lo cual ya no puede trabajar en costura. Y no puede ayudarme a mí a pagar mis estudios porque está enfermo. Por eso tuve que entrar a un grupo de mariachi para que yo me pague mis estudios y así poder ayudarles a mis papás. Esta noche voy a dar lo mejor de mí en Factor X. ¡Hermosísimo! ¡Qué hermoso traje hizo tu papá, de verdad! Es un placer que nos engalanezca con ese hermoso traje. Vamos a ver lo que tenés. Nos intriga y queremos conocerlo y Latinoamérica quiere conocerlo también. ¡Adelante! Me dejó la boca cerrada. ¡Hermosísimo! Me oprime con angustia el corazón. No hay más que soledad. Está bien y por piedad. ¡Dame, dame, dame amor esta noche! Alguien que me ayude a las obras borrar. ¡Dame, dame, dame amor esta noche! ¡Hasta que amanezca ver el día clara! ¡Gracias! ¡Dame, dame, dame amor! ¡Dame, dame, dame amor! ¡Dame, dame amor! ¡Dame, dame amor esta noche! Y la gran oscura es mi siempre obligada amistad No hay más que soledad, nadie ni por piedad Dame, 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 amor, esta noche Alguien que me ayude a las otras borrar Dame, 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 amor, esta noche Hasta que amanezca ver el día clara Muchas gracias Kelly Chiri Hala Eso Fue Leónico ¡Qué dulce! ¡Qué belleza! ¡Wow! Oye, sería ya lo último que Kelly cantara en inglés No, no creo ¿Canta en inglés, Kelly? A ver A ver algo a capela Yo no sé qué tienen mis compañeros Pero estoy ansioso Ansioso Por saber ¿Qué? Ven Tenemos algo para decirte Eso Eso Para nosotros Fue Un Sí Con cuatro sí Pasas a la siguiente etapa Totalmente Bienvenida A Factor X Edición Latina Chayagua En la casa ¡Venga, Kelly! Suena la música y se transforma en un huracán ¿Te transformás en el escenario? Sí, la música me conducía ¿Sabías de que eso se llama ser artista? No Me encanta Bueno, nos vamos a ver muchísimo Kelly Felicidades Gracias A disfrutarlo Más ¡Suscríbete al canal! Deporte ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Sí, la música